¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de Blanqueador del Alma. Las prendas de tonos claros como el blanco a muchos nos gustan. Una camisa blanca luce bien. Un pantalón blanco bien confeccionado en una fina tela son de mis favoritos. Sin embargo, son más susceptibles a ensuciarse. A propósito, ¿alguna vez se le ha manchado una prenda al lavarla con otra de color? ¿O tal vez le salpicó tinta del bolígrafo y arruinó su vestido? En medio de la frustración, buscamos soluciones. Intentamos remover la mancha hirviéndola con leche, con removedores químicos, con bicarbonato y limón. Bueno, si usted conoce un truco efectivo para quitar manchas en prendas claras, dígamelo. A las almas de los seres humanos ocurrió algo parecido. Se nos mancharon. Hubo un tiempo en que las almas se encontraban en un estado de inocencia. Digamos, blancas, puras. No conocían el mal. No me refiero a los bebés y niños, puesto que el ser humano, hombre y mujer, a pesar de ser adultos en ese entonces, eran inocentes. Nunca tenían un mal pensamiento, jamás una palabra grosera. Pero un día, esa blancura se estropeó. El ser humano trató de autopurificarse, de recobrar su estado original de perfección, pero todo fue en vano. La mancha no pudo ser removida y hasta el día de hoy permanece indeleble en usted y en mí. Ahora nos hallamos en una etapa de conciencia. Conocemos el bien y el mal, pero siempre nuestra inclinación es hacia el mal. Nos es más fácil mentir que decir la verdad. Nos es más fácil devolver mal por mal y maldición por maldición que pasar por alto una ofensa. Intentamos corregirnos, hacemos juramentos, promesas de cambio que no cumplimos. Obvio, eso no es pretexto para actuar incorrectamente. Todos queremos purificarnos, razón por la que se nos dan métodos para lograrlo como reducir el estrés, detectar los malos hábitos, eliminar los miedos, hacer uso de las energías de la naturaleza, la reencarnación, que dicho sea de paso, es imposible que el alma del hombre migre a varios estados. Todos estos intentos son en vano. Así lo dice Jeremías capítulo 2 versículo 22. Aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad, afirma el Señor omnipotente. El único método que sí funciona es el mencionado por Dios en la Biblia. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados blancos como escarlata, quedarán blancos como la nieve, son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Conozca más de la Biblia. Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. Whatsapp más 57 311 830 4162. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!